Como nosotros decimos pataperrear porque sale de la chulenguiar, en San Luis se le llama chulengo al tipo que sale de farra. De Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano, de Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano. Siempre voy de madrugada con mis paisanos por ahí, tomando un trago y cantando en noches de serenata. A donde hay una farra yo estoy, con la viola prendido ya voy, soy amigo de todos los criollos, armando cogo yo me tiro de cantor. Sencillo y trabajador, por los amigos me juego. Me gusta bolichear y soy trasnochador, con una cueca, una milonga, no to nada, meta vino y empanada, nadie vive como yo. Ya saben de donde vengo y me llaman el chulengo. Yo vengo desde San Luis de mis pagos mercedinos, yo vengo desde San Luis de mis pagos mercedinos. ¿Dónde está la calle Angostal y el río Quinto también, con los arrieros, frutanos y el polpo Célix María? Mario Pérez, Arrieta y Carrión, a Villegas lo van a buscar. Pichirilo y el negro Zabala lo traen a Porfirio que viene a guitarrear. ¡Qué lindo que se escucha cantar al chocho Arancibia! Con ello ya me voy hasta el amanecer. Y que me aguante la negrita que me espera, yo cambiar esta manera de vivir ya no podré. Ya saben de donde vengo y me llaman el chulengo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!